Son muchos los daños que esta pandemia está provocando en nuestra sociedad. Impactos individuales y colectivos que perdurarán en el tiempo. La cuarentena, el miedo al contagio, las exigencias del teletrabajo, la soledad, la pérdida de seres queridos, el hacinamiento, la incertidumbre laboral y la violencia intrafamiliar son algunas de las vivencias que han afectado especialmente nuestra salud mental. Ante esta realidad, la Universidad Abierta de Recoleta presenta el curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia. Gratuito y abierto a la comunidad, el curso convoca a compartir saberes que permitirán a personas de todas las edades comprender los impactos psicosociales de la pandemia y contar con herramientas para afrontarlos. Bienvenidas y bienvenidos. La Universidad Abierta de Recoleta